Bueno gente, hoy 22 de septiembre han sacado la actualización a la versión 1.5 de la versión para dispositivos móviles de Pokémon Home. Aquí en avisos han puesto un mensaje indicando un poco los cambios que trae esta versión. Uno de ellos es la función Mis Entrenador Original e ID. Básicamente, seleccionáis a Pokémon que tengáis en vuestras cajas de Pokémon Home, y donde está su Entrenador Original e Identidad, le dais y marcáis esa identidad como vuestra. Y entonces, todos los Pokémon que tengáis en las cajas de Pokémon Home, con ese mismo nombre de Entrenador Original y ese mismo ID, aparecerán marcados con una gorra roja. Y bueno, podéis seleccionar tantas distintas identidades como queráis. Y todas ellas, todos los Pokémon que pertenezcan a ellas, estarán marcados con una gorra roja. También han añadido la opción de buscar Pokémon en el GTS por formas, y también por idioma del juego en el que se han capturado. Y además, se pueden buscar Pokémon de los que tengáis en vuestras cajas de Pokémon Home, y podréis ver Pokémon que ofrecen a cambio de ellos. Un tanto útil. Ahora os muestro unos ejemplos. Aquí en Pokémon, seleccionáis alguno de vuestros Pokémon, y donde están el Entrenador Original y Número de Identidad, le dais, y tocando la gorra roja, pues confirmáis esta identidad como tu Entrenador Original y Número de Identidad. Y ahora, salimos de aquí, y todos los Pokémon que tienen esa identidad están marcados con la gorrita. Esto, bueno, os puede servir para clasificar vuestros Pokémon. Ah, y también, a la hora de buscar, pues este es uno de los filtros posibles. Podéis buscar Pokémon que no sean de esa identidad que habéis confirmado como vuestra, o que sí que lo sean. básicamente en ambos sentidos. Y ahora, lo del GTS. Aquí en Pokémon solicitados, seleccionáis Pokémon que tengáis en vuestras cajas, le dais a Ofrecer para intercambio, y aquí podéis ver distintos Pokémon que ofrecen a cambio de él. Por ejemplo, seleccionamos aquí al Kremi, también, que este es bastante solicitado. Y aquí vemos distintas ofertas a cambio de este Pokémon. Y también, en Buscar Pokémon, podemos también buscar por forma, y por idioma. Bueno, pues esto es todo sobre esta actualización. Espero que este vídeo os haya fervido, y hasta la próxima.